Hola, soy Begoña de la Escuela Esenco. Hoy vamos a hablar de por qué no debes usar aceites esenciales oxidados en la piel. Y esto es importante porque normalmente compramos las botellitas y al no usarlo todos los días o ser un aceite esencial que usamos de vez en cuando, sin darnos cuenta, quizás pasan seis meses, pasan un año, pasan dos años y nos acordamos que tenemos la botellita. Pero dentro de la botellita hay un montón de moléculas químicas que no permanecen igual con el paso del tiempo, aunque estén bien guardados en nevera. Entonces, esa evolución de las moléculas en el tiempo se llama oscilación. Entonces, si antes teníamos aquí una composición química, a los dos años vamos a tener que esa composición química ha cambiado. Y muchas de las moléculas que han evolucionado hacia otras, muchas de esas son irritantes para la piel. Lo curioso de esto es que, bueno, muchos de vosotros sabéis que yo he colaborado con la Asociación de la Industria del Árbol de Té de Australia en un estudio sobre el árbol de té. Y a raíz de ese estudio hay bastante gente que me ha escrito enseñándome manchas que le han quedado por usar un árbol de té, usarlo mal, ¿vale? Pero curiosamente hemos analizado ese árbol de té que se usó y, lo creáis o no, esos árboles de té no estaba bien. O bien estaba adulterado o bien probablemente estaba oxidado, independientemente de que el árbol de té fue mal usado, porque hay que saber usar los aceites esenciales, porque obviamente es química y pueden producir quemaduras químicas. Entonces, para evitar esto, tenéis que, cuando compréis un aceite esencial, comprarlo siempre en botes pequeñitos y usarlo rápidamente. Cuanto más fresco esté el aceite esencial, más eficaz es y también más vais a lograr lo que queréis lograr con el uso de ese aceite esencial. Espero que os haya gustado el tema de hoy y, ya sabéis, si queréis estudiar conmigo, pues hacerlo en escuelesenco.com.